las pintas que llevo hoy son bonitas pero bueno el vídeo es el que es también hola muy buenas a todos y a todas como estáis soy Lía bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal y hoy estoy con estas pintazas de ir por casa total porque como habéis visto en el vídeo y como os prometí en el último vídeo ahora mismo estoy de vacaciones vosotros y vosotras no lo sabréis o sí que lo sabréis pero ahora mismo estoy en canarias y obviamente me he tenido que hacer una maleta para irme así como la semana pasada os enseñe que me llevo en el lete ser hoy vamos a ver que me he llevado o que me llevo o que me llevaré en este momento en la maleta de canarias pero antes y si esta es la primera vez que ves mi careto mi canal mi contenido y resulta que te gusta lo que ves pues te invito a que te suscribas por el chivo botón que va a pasar por aquí abajo así como que me sigas con mis redes sociales que te los voy a dejar en la cajita de descripción y sin más y si con estas pintas prepararos porque vamos a ver que pongo en la maleta así que cogeis vuestro café con leche, vuestra coca cola, vuestro cubata, vuestra sangría, whatever you want y sentaros porque empezamos ¡Dentro vídeo! ¡Hello! Bueno el vídeo va a ser un poco raro de ángulo porque creo que este es el mejor ángulo para que veáis las cositas y la maleta puede que a mí no me veáis mucho pero os voy a ir explicando así un poquito lo que me voy a llevar esta es mi súper maleta de cabina me la compré hace poco por amazon ya os hice un short y os lo colgué por tiktok también es una maleta súper chula es bastante amplia como veis va protegida aquí entonces aquí tiene pues esto para poner documentos o cositas así y después tiene también esta parte de aquí que también puede ir llena y más protegida siento mucho el ruido de la cremallera no me acordaba que llevaba el micro así que bueno básicamente lo que voy a hacer va a ser enseñaros así un poquito los outfits que ya los tengo todos preparados y los vamos a poner porque pensad que me voy de lunes a lunes y entonces el primer día el primer y el último día siempre son los días que más bailan porque obvio el primer día entre una cosa y la otra llegamos a canarias que son las creo que las entre dos y media y tres horas de allá es decir aquí salimos a las doce del medio el vuelo si todo va bien sale a las doce así que llegaremos a canarias a las tres y media nuestra dos y media hora de allí y entonces pues los meloncitos nos van a estar esperando en el aeropuerto para llevarnos al hotel y todo esto y no sé no sé qué vamos a hacer ya tenéis que seguirme en instagram y en el de jeza porque allí os vamos a estar enseñando todo lo que vamos a ir haciendo así en plan más al día y nada entonces para el primer día el día de vuelo lo que me voy a hacer lo que es un vestido de punto largo ya lo veréis porque por si en el avión hace fresquito y tal pues me gusta ir ligerita y éste obviamente no va a ir en la maleta por eso os lo enseño ahora vale este es el vestido que no es no es seguro yo creo que sí lo que pasa es que estoy viendo que está como muy enganchado de aquí y tiene muchas bolitas así que no sé está al menos la idea principal es llevarme esto entonces para los días siguientes simplemente pues he ido he ido cogiendo más cositas vale hoy hoy me voy a quedar con la espalda voy a he ido cogiendo cositas que se dividirán entre mañana dijéramos mañanas y tardes y noches vale entonces vamos a empezar con lo básico que es el pijama de pijama me voy a llevar este un pijama de pantalón corto normal y corriente con un top a conjunto sea de color naranjita a conjunto para diario me voy a llevar sólo dos vaqueros cortos uno en en azul y otro en negro y también me voy a llevar la falda del decatlón con pantalones porque vamos a ir a andar y hacer excursiones así que esto es fresquito es cómodo porque lleva el pantalón es muy cómodo y si además en algún momento nos queremos mojar es impermeable así que faldita con su camiseta de tirantes check y a la maleta como os he dicho voy a llevar el pantalón negro y el pantalón azul me voy a llevar cuatro camisetas blancas de manga corta la del cactus dos blancas sencillas las dos anchitas para no quemarme los hombros y la de rayitas todo esto es para evitar que me pueda quemar al sol los días que vayamos a hacer excursión o que vayamos de una playa a otra pues para no quemarme los hombros está en color mostaza una en color rojo la otra en este color teja y esta de color rosita vale como veis la maleta ya está ahí medio llena ahora vamos a pasar a lo que vienen siendo los vestidos por de noche y tal ok me voy a llevar cuatro vestidos aparte del que voy a llevar puesto uno es este que es este vestido largo este es el otro también es uno de mis vestidos favoritísimos también me voy a llevar este vestido negro que no es largo del todo es hasta media pierna pero que es ideal y además es negro y siempre queda bien con y por último pero no por ello menos importante este vestido maravilloso que ya me lo llevé al alguero que es una pasada es una maravilla es precioso además no ocupa nada y es súper ligero y me encantó ya sabéis así que este me lo voy a llevar también ok pues mirad esto ya está todo puesto aquí ahora también voy a meter una chaquetita de esta típica la que llevo siempre así porque jeza me dijo que puede ser que refresque un poquito alguna noche así que me la llevo y ahora vamos a pasar a la parte de la otra parte que hay aquí bikinis de ropa interior y zapatos vamos a ver lo que me cabe ok me olvidaba también que tengo que llevar los escalpines así que bueno no sé cómo me va a caber todos en fin lo que más importante para mí también es llevar bolsitas tipo estas de sheen para poner la ropa interior sucia el bikini húmedo todas estas cositas así que lo que voy a hacer va a ser meter toda la ropita interior en esta bolsita y no nos podemos olvidar de las mallas antirrozaduras para los vestidos por las ok de esta manera tenemos toda la ropita interior braguitas tangas calcetines y y las mallas en una bolsita ahora vamos a por los bikinis ok de bikinis me voy a llevar cuatro porque si por la mañana vamos a la playa y luego la piscina o cosas así pues me voy a llevar cuatro me voy a llevar el de cerecitas me voy a llevar este que me compré el otro día el bikini blanco que ya me lo he puesto y la verdad es que voy muy a gusto y me lo pongo con esta braguita de aquí que me quedaba como un poquito suelta porque la parte de arriba no me gustaba como me quedaba y por eso me compré me compré el blanco así que segundo bikini después me llevo este que todavía no lo estrenado que es ese el último que me compré de sheen además aprovecharemos la bolsa para poner los bikinis húmedos y me voy a llevar el bikini menstrual porque todo apunta a que no me ha bajado todavía así que todo apunta que voy a estar con mi amiga la roja durante los primeros días así que pues me lo voy a llevar con la parte de arriba roja y ya está vale esto sería todo por los bikinis entonces lo que voy a hacer aquí va a ser poner los escalpines aquí las chanclas pues las chanclas para ir por la habitación y esas cositas y entonces debería ponerme las bambas así y sí porque voy a yo creo que voy a llevar puestas las bambas para es que no sé si ir con las bambas para que no porque claro las vamos ocupan mucho y entonces ocuparán menos entonces me tendría que cambiar el vestido porque es porque es azul pero bueno eso no importa y meter las sandalias en la maleta porque ocupan menos o eso o me lo llevo en la mochila no lo sé todavía no lo sé no estoy todavía muy segura de cómo cómo organizarme esto pero bueno básicamente esto sería lo que me llevo de maleta más la me voy a llevar la bolsa de playa las cositas de playa que quizás meta aquí la toalla porque es muy pequeñita y no ocupa mucho pero luego aparte me llevo me llevo la mochila de la que se pone delante del asiento que aquí va a ir pues todo lo que es documentaciones la tablet que he cogido más papel de burbuja para protegerla pues los cables protectores solares cosas de estas van a ir aquí entre esta y la de mi marido porque claro esta es mi maleta pero luego mi marido lleva la suya con su mochila y poco más porque evidentemente si necesitamos alguna cosita más pues ya nos la compraríamos allí es decir tampoco vamos a ir así con tan apretados porque claro sí que hay cosas que me tengo que llevar como las 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 deportivas para ir a hacer las excursiones y tal y zapatos pero bueno todo lo demás y lo que sea evitable y claro pensar que aquí también tendrá que ir el neceser no sé no sé o quizá el neceser lo meto aquí o sea no lo sé y entonces me llevo como os dije la bolsita esa pequeñita de harry potter por si vamos a la playa algún día pero es que si vamos a ir a calas así difíciles o a muchas playas o vas a hacer excursión creo que llevarse la mochila es lo mejor ok pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya como cuando lo veréis esto ya estaré allí en canarias pues como os digo será mejor que me vayáis viendo por instagram porque así vamos a ir a pues subiendo las cositas y tal no os preocupéis que esto se sube el sábado y aún estaríais a tiempo de ver cosas del sábado del domingo del lunes así que nada espero que os haya gustado mucho espero no olvidéis olvidarme nada también ya sé que la iluminación en esta habitación no es lo mejor I'm so sorry pero me apetecía haceros un vídeo así y bueno espero que os haya gustado mi vídeo ya os digo seguidme por mi instagram que vais a ver muchísimas cosas y nos vemos en el siguiente chao